Estos no estaban listos para gobernar. Estos estaban listos para saquear el país, para apagar los radares, para que se incrementara la droga, que se incrementara la corrupción y violentaran derechos humanos, mataran a las mujeres, mataran a los homosexuales, lucharan para que no haya libertad de prensa en Honduras y sacar a Jesucristo de nuestras vidas. Para eso llegaron.